¿Qué es la semana de la semana? Es una forma de generar espacios que muchas veces son no aúlicos, o sea, fuera de las aulas, buscando nuevas formas de enseñar y de aprender, demostrándonos nosotros mismos que se puede aprender divirtiéndonos o entreteniéndonos. Y como siempre, un gran recuerdo a Vicente Igrace, que fue quien ideó estas jornadas y se puso adelante en la organización en los primeros dos años. Los estudiantes van proponiendo actividades y después traen sus stands y hacen juegos, hay incluso juegos que tienen como temática la salud bucal. Entonces, bueno, una cuestión un poco lúdica de jugar y aprender y además interactuar con otros actores de la comunidad universitaria, aunque no sean del Instituto de Ciencias de la Salud, y también la apertura a la comunidad. Entonces, tenemos durante toda la semana talleres, stands, juegos, actividades de todo tipo, películas. Así que estamos muy orgullosos de nuestro Instituto en general y de todo lo que producen durante esta semana. ¡Gracias!